Y lo más grave de esto es que, como decía el doctor aquí, el pediatra, ya hay médicos extranjeros aquí en Nicaragua. Unos 18 trabajadores de la salud, la mayoría médicos especialistas, fueron despedidos de centros de salud y hospitales en Estelí. Esto como parte de la represión gubernamental por atender a heridos en protestas. Los despedidos manifestaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, la presencia de médicos extranjeros, presuntamente cubanos, en el departamento. Y que ellos podrían ser sus reemplazos. A nosotros nos aplicaron criterios políticos porque nos están llamando golpistas simple y sencillamente por pensar diferente. Ninguno de nosotros anduvo con morteros en manos, ninguno de nosotros anduvo con armas en manos. Bueno, lo que hicimos fue atender y exigir el derecho a la atención de los pacientes que han herido. A raíz de eso nosotros hicimos una carta, los especialistas, nos reunimos y expusimos el hecho de que nosotros no íbamos a permitir el cierre. Y que tampoco yo precisamente le dije al doctor con estas palabras, a mí no me van a llamar asesina por tu culpa. Son ahorita 18 trabajadores de la salud, la mayoría médicos del departamento de Estelí, de los dos hospitales y dos centros de salud. Prácticamente lo que está sucediendo es que la población está quedando en la indefensión. Porque momentáneamente no hay quien atienda casos graves. Prácticamente los médicos ahí trabajan con las uñas e incluso llevan sus propios equipos a los hospitales para atender a la población. Y esto ya prácticamente deja de suceder por el simple hecho de que ejercieron su derecho a protestar y a atender a los heridos durante la crisis. Los despidos masivos de médicos y trabajadores de la salud en diferentes departamentos del país tienen un impacto en la salud de los nicaragüenses. Para el doctor Alejandro Lagos esto merma la cobertura de la atención médica y el resultado es más enfermos y más muertes. Hoy prácticamente cada día que pasa y cada médico que se despide eso merma en la cobertura de la atención médica. Por lo tanto pues lógicamente que la población se va a enfermar en primer lugar porque no hay capacidad de atención en los hospitales. Según el último comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los despidos en el sector salud alcanzaron la cifra de 300 personas. Teresa Reyes, 100% Noticias, El Canal.